Imagínense que descubren que su madre tuvo un pasado bastante tormentoso. ¿Alguna vez se han preguntado sobre el pasado de sus padres? Hola lectores, ¿cómo están? Yo soy Lulé y bienvenidos a Tiempo de Lectura, este es su pequeño espacio literario. Y hoy les voy a hablar de un libro de uno de los autores que más he leído y uno de mis autores favoritos, del autor francés Marc Levy. Me he leído alrededor de 15 libros de él, me encanta la manera en que escribe, porque es una manera muy sencilla, pero creo que son historias que llegan bastante. Historias igual que pueden ser muy reales, excepto de sus primeras dos novelas, pero del resto son historias que realmente siento que a todos les podría pasar en algún momento. Y me gusta mucho que maneja personajes pues ya adultos. Y bueno, el libro del que les voy a hablar, como ustedes vieron en el título, es este que tengo en mis manos, que se llama Lo que no nos contaron. Y es un libro de la editorial Happen Collins, México, es su última novela que sacó, de hecho la publicó el día del año pasado. Y tiene 365 páginas y el año pasado se publicó, ahorita les voy a decir en qué mes, a ver, espérenme y no se me vayan. No se me vayan. Bueno, a menos aquí en México, en marzo del 2019. Pero creo que esta novela salió desde 2017, por lo que veo aquí. Pero bueno, les voy a hablar de este librito, que creo que es un libro que me ha gustado muchísimo, porque es un libro que toca como que el tema de las sagas familiares. Es un libro que realmente te atrapa, te mantiene con bastante intriga de la historia. Es un libro que toca tiempos diferentes, nos narra la historia en tres generaciones, que al final obviamente esas generaciones están ligadas. Y nos cuenta secretos familiares. ¿Qué tanto sabemos de esos secretos de nuestros antepasados, por así decirlo, de nuestra familia? Y creo que se me hizo muy interesante esta temática. Yo conocí, aparte hay algo que me gustó mucho, que conocí las obras del pintor Edward Hopper, porque aquí nos mencionan mucho una pintura que tiene mucho que ver en la historia, que es la chica, creo que de la ventana de Edward Hopper. Y estuve viendo su obra de arte de este autor y me encantó mucho. Muchas de esas pinturas son personas leyendo en soledad. Está muy bonito, espero que tengan la oportunidad y chequen estas obras de este pintor Edward Hopper. Y pues esas son las cosas que me gustaron de este libro. Ah, y también me gustó mucho que toca como que un amor, digamos, es un amor instantáneo, pero es un amor de personas ya adultas, como les menciono. Entonces me gusta mucho ese tipo de situaciones amorosas que toca Marleby, porque como les digo, ya son de personas que son un poquito más conscientes de lo que están haciendo. Y aún son amores instantáneos, creo que son conscientes de que puede funcionar, no puede funcionar y que no existe como que el amor perfecto y el amor lleno de flores. Eso es algo que me gusta muchísimo. Y pues este es el libro. Y lo que más me gustó del libro, creo que fue la cuestión que nos pone de qué tanto conocemos del pasado de nuestros padres. Los conocemos como nuestros padres, pero detrás de ellos, qué es lo que hubo en sus vidas, qué miedos tuvieron que superar, qué situaciones tuvieron que ocultar para tener la vida que tienen como la conocemos. Alguna vez nos hemos cuestionado eso, qué tal si todo lo que nos han contado pues no ha sido verdad y nos han ocultado gran parte de ello, ¿no? Es algo, debe ser algo muy poco extraño conocer un pasado de alguno de tus familiares, de alguno de tus padres, de tu papá o de tu mamá, el cual se cometieron actos que fueron pues bastante difíciles, ¿no? Entonces, pues de eso nos habla la historia prácticamente. Son dos protagonistas de adultos. Uno es Stenelianor, es una joven, la cual ella vive, tal vez voy a leer por aquí porque se me fue la onda, perdón. Ella vive en Londres. Stenelianor es una mujer que se dedica como que, es fotógrafa de National Geographic. Entonces se la pasa viajando, pero está tomando unas vacaciones en Londres, en el cual se reencuentra con su familia. Que su familia es muy peculiar, ella vive con su padre, su hermana, con la cual tiene una relación entre odio y amor. Y tiene un hermano que no se mete con nadie. Y algo curioso es que el hermano tiene síndrome de aspejo, ¿no? Y pues ella está, digamos, en esas vacaciones y pues su hermana le echa en cara de que nunca está en casa, de que nunca se hace cargo de su padre, que ella se la pasa viajando, ¿no? Pero Elianor en parte sabe que se la pasa viajando y no visita tanto a su familia porque todavía le duele la pérdida de su madre, porque ya que su madre murió unos años atrás. Entonces digamos que tiene una vida cotidiana tranquila, un tanto solitaria. No es muy buena en las relaciones amorosas. Y por otra parte tenemos a Jorge Harrison, que este es un señor que es un evanista, es un hombre que solo vive con su mamá, solo tiene su mamá, es muy solitario de igual manera. Y ellos dos viven en dos ciudades totalmente diferentes y por azares del destino se van a encontrar, digamos, un poquito la fuerza. Porque a los dos les llega una carta un tanto misteriosa que no saben quién la escribió y en esa carta les ponen la cuestión de que yo sé el secreto de tu madre. Si quieres descubrir lo que hizo tu madre, quién es polonito y tal, tienes que reunirte en tal lugar, tal día, ¿no? Entonces imagínense una carta así, tú dices, ok, igual y es un loco, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Eleanor, pues obviamente recurre a esa cita porque pues perdió a su madre. Y yo creo que en parte es por llenar un poquito ese vacío que le dijo a su mamá. Y en el caso de Harrison, porque, de Jorge Harrison, porque tiene una relación con su mamá ahorita, su mamá está pasando por una situación, digamos, médica no tan buena, ¿no? Entonces la cuestión es que ellos dos encuentran y al encontrarse van a saber de qué es ese secreto que ellos comparten, ¿no? Porque son personas totalmente distintas, pero detrás de ello, ellos están relacionados de una manera y ustedes tienen que descubrir el por qué en este libro, pero realmente es una historia bastante intrigante. Intrigante, perdón, este, y se me hace bastante interesante. Creo que es algo que te mantiene a la expectativa y siempre quieres seguir leyendo. Es un libro que te va a relajar muchísimo. Yo lo leí a finales de diciembre y lo disfruté bastante. Se lee, pues, de una manera muy ágil. Y es una historia que te atrapa, te hace reflexionar, te divierte y conoces situaciones que, que, pues, por ejemplo, ¿no?, en el caso de las pinturas del autor, del pintor Edward Hopper. Y realmente creo que me gusta, me gustó mucho que manejara tiempos diferentes el autor. Como les digo, tres generaciones y al final nos uniera a todos sus hechos. Y créanme que las mamás de estos chicos se atravesaron por una situación, pues, bastante hostil, por así decirlo. Y cómo al final se reencuentran, ¿no? O sea, al final se encuentran y se unen. Pero, bueno, ustedes van a saber qué va a pasar con ese encuentro y qué es lo que van a descubrir estas dos personas. Yo realmente les recomiendo este libro. Yo leí cuatro estrellas. Me pareció muy bueno. Me ha gustado bastante. Igual, pues, creo que es para todas las personas que les gusten las historias que son como que atrapante. Las historias que nos hablan de sagas familiares. Las historias que te mantienen siempre a la expectativa de qué va a pasar. Este libro, pues, es para ese tipo de personas. Si quieren leerlo, por ejemplo, después de una resaca literaria, las historias de Mark Levy en lo general son historias que te sacan de esa resaca lectora. Porque son muy ágiles de leer y te mantienen siempre ahí. O sea, no son libros que te aburran para nada. Al menos yo así los considero. Pero, bueno, lectores, eso ha sido todo por hoy. Y recuerden mi nombre, LOLV, y mi recomendación es lo que no nos dijeron de Mark Levy. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao. Voy a parar por aquí.